Copa, copa, pena, pena, tengo acá Con la barugura del alcohol Y la barugura del alcohol Con el camino para que no pararme a tanto ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella fue de noche a noche como un canto, en la zona de tu llanto, che, tu andorión. Tu canto es el amor que nos cedió, y el cielo que soñamos una vez, y él fue la temprana mía que se hundió, si echando la tormenta de un querén, y estas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inunda sin razón, y el trago del rigor que obliga a recordar que el alma está cruzada y lleva un querón. Hoy es noche de cantar, y puedo confesar de la verdad, copa, copa, pena, pena, tan puatando, Es palabra en la locura de la licor, y la barruca abandoné, para que no parara tanto, no ves, que está de olvido el corazón, Y ella fue de noche a noche como un canto, en la zona de tu llanto, che, tu andorión. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.